Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal de Rocángel, bienvenidos otra vez a un video de War Thunder, esta vez estamos en una repetición, la cual estuvimos jugando con, si mal no me acuerdo, esperen que la habíamos jugado con Jorge, no me acuerdo, o no. Sí, estábamos jugando con mi amigo Jorjolo y con otro muchacho más que también es suscriptor del canal, así que nada, primero que nada que la pongo de fondo, porque es una muy buena partida, pero también para aprovechar, digamos, en comentar algunas cosillas, de lo cual, lo que respecta a la 1.85, sí, que está pronta a venir, yo calculo que ya el lunes, o sea, no van, su lunes. martes, por ahí, a más tardar la semana que viene, ya estará. ¿Qué iba a decirles? Me olvidé. Ah, bueno, la actualización está próxima a salir, ahora después tengo que subir un video, porque el DevServer tuvo otra actualización más importante, en la que yo grabé el otro día, era, digamos, una actualización que tenía algo así como 3 GB y medio, sí, y después en el día de ayer, día jueves, tuvo otra actualización más, también un poco más grande, sí, la cual fue de unos 7 GB y medio, sí, que arreglaron alguna que otra cosita, pusieron alguna que otra cosita nueva, no muy relevante tampoco, pero bueno, arreglaron el tema de los iconitos y todo, o sea, en el video lo voy a decir bien, y aparte, algunas cositas que quedaron del video anterior, que había quedado muy largo, y igual no dije, también quedaron ahí, sí. Ya, como digo, la actualización, ya la semana que viene ya va a estar, obviamente, el nombre de la actualización ya lo tienen, y no le veo mucho la gracia, porque, o sea, no es una crítica gallín, pero es, es como decirle, preguntarle un por qué, ¿no? Bueno, porque la 1.85, sí, se llama, como ya saben, Supersonic, y aviones supersónicos solamente tenemos dos, o sea, no es que tenemos un montón de unidades, algo, digamos, relevante para tener... Está bien, tenemos dos jets supersónicos, un jet subsónico, que vendría siendo el británico, tenemos ahora que vamos a tener los Sidewinder, los RS-3, creo que se llama, los rusos, los 5-Strake, que son los británicos, que son guiados por Infrarrojo, los helicópteros, los helicópteros ahora van a tener, ¿cómo se dice esto? Lo que son bengalas, o sea, el tipo de contramedidas que van a tener, las bengalas son una de esas, tiene tres en realidad. A ver, no le entiendo el por qué del nombre, pero bueno, creo que hubiera sido más lindo, no sé, que le pusieran Italian, Italian Ground Force, Spaghetti Bias, lo que se les ocurra. Pero el hecho del nombre es como que me quedó ahí un no sé qué, que qué sé yo, ¿sí? Primero. Segundo, que si bien el otro día también hice un noticiero sobre los hacks que hay actualmente en War Thunder, porque no hay que hacer, digamos, no hay que tener los ojos cerrados, hay hacks en War Thunder. Últimamente, no sé si serán hacks, pero se siente como si hubiera cosa rara, algunas ayudas indebidas, algo raro hay. Sin ir más lejos, en la partida siguiente que grabamos de esta, que me quedó, no, la anterior de esta que quedó corrompida, porque después hubo una actualización, un T25 me rebota un tiro en las orugas, o sea, totalmente, totalmente de lateral entre las orugas, no una, porque una vez puedo decir, la recagué, dos veces digo, le estoy haciendo mal, ya, tres veces seguidas que me diga no penetración, es como que uno se pone a pensar, ¿no? Diciéndole, pará, loco, o sea, yo sé que no soy el mejor jugador, pero aguantó un poquito, ¿sí? Pero bueno. Lo mismo de que a veces te ven desde cualquier lado, a veces se siente algo raro, ¿no? Quizá, quizá no es que sean ayudas externas, ¿sí? Por eso no digo que sean hacks, pero a veces se siente medio raro, ¿cómo lo puedo decir? Es decir, se siente raro algunas veces el hecho de que vos, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo me guío por el sonido, ¿sí? Soy un jugador que trata de guiarse más por el sonido que otra cosa, ¿sí? Para saber si viene por derecha, por izquierda, por detrás, o sea, trato de estar pendiente en eso. Ahora bien, si tenemos un tanque a 100 metros, es difícil de escucharlo, y a veces uno está haciendo una re maniobra y ellos ya saben dónde vas a estar. No sé si será una asistencia, digamos, externa, o tema de low quality. No sabría decirles bien, pero hay veces que se siente raro. Estaría bueno que la gente de Gaijin pusiera un poco de énfasis en eso, ¿no? Como para... porque es una de las cosas que tiende a molestar. Y si la gente de Gaijin no le presta atención a eso, con la actualización no vamos a recuperar jugadores, sino que vamos a seguir perdiéndolos. Yo, War Thunder es un juego que me encanta, y voy a ser totalmente sincero, me encanta, es la verdad. Pero esas pequeñas cosas hacen que a mí se me vayan las ganas de jugar a veces, y es como que me pasa una vez, bueno, me pasa dos veces... Ya cuando me pasa la tercera digo, a la mierda, me voy a otro juego. Porque, siendo sincero, quita las ganas de jugar eso. Y a veces siento como que no le... no le prestan la debida atención. Están ocupados haciendo... o sea, arreglando la actualización, parcheando algunas cosas... Es totalmente entendible. Pero hay algunas cosas que no le podés dejar de prestar atención, como... como... El uso indebido de algunas cosas que siguen existiendo... Son difíciles de ver, pero siguen existiendo... El tema de que haga muchos Sparks, cuando uno juega en aviones, que me ha pasado... Que, está bien, tengo un pin, no es el mejor, pero es aceptable con un pin de 160, que vendría siendo casi el mínimo que puedo llegar a tener... Me tira muchos Sparks, ¿sí? Y por eso es una de las grandes razones que yo ya no juego a aviones. Aparte de que soy muy malo en aviones, siendo totalmente sincero. Pero bueno. Otra cosita que quería comentar también es que... En el video que voy a subir ahora después... Pruebo el mapa de Vietnam... Y, sinceramente, me corrijo. Porque, la verdad... O sea, el mapa... No es malo. El mapa está bueno. Ahora, la optimización del mapa... Y perdón que lo diga así... Pero es una cagada. ¿Sí? El mapa está muy mal optimizado. O por lo menos a mí. En este, por ejemplo, en este mapa en particular... No me baja de 40 FPS. O sea, estoy bien en este mapa. En los mapas, por ejemplo, de selva también estoy a 40 FPS. Si bien no tengo la mejor máquina... Juego por lo menos arriba de 30 FPS. En el mapa de Vietnam... Cuando lo probé, estando solo... Me iba bien, 35 FPS. Ahora, me metí en una partida. ¿Sí? Con el amigo Augusto. Nos metimos a probarla. ¿Sí? Los dos estando en el dev server. Y... Sinceramente, me iba a 12 FPS. 9 FPS. Me subía a 20... 25 como máximo. Pero me iba muy, muy lagueado. Creo que antes de que termine de sacar la actualización... Tienen que terminar de purirle eso. Porque es una cagada. Que... En el mapa nuevo que va a ser... El que le vamos a hacer mucho énfasis... Ande tan, tan mal. O sea... Una vez que empiezan a salir aviones y todo... Y helicópteros... Ya es... Para mí se me movió... Se me movió. Dios. Se me volvió totalmente injugable. Pero bueno. Qué sé yo. También calculo que faltará alguna otra cosita que añadan... Que hoy también se me actualizó... Con un parche muy chiquitito. El dev server. Pero bueno. Veremos... Veré ahora después si puedo saber qué es... O si tendré que esperar la actualización. Ustedes ya saben que... Al no ser... Partner de Gaijin... No me... No me avisan ellos cuando está el dev server abierto. No me dicen las novedades ni nada. Así que... Tengo que tratar de... Verlas por mí mismo. Y una última cosita. Sí. Que también quería decir. Es que por ejemplo. El video de... El dev server de la 1.85. Es uno de los videos más vistos... En tan poquito tiempo que tengo en el canal. Y les agradezco muchísimo. Tiene casi 650 visitas. El promedio de visitas mío... De un gameplay común... Es de... 200. El de un noticiero es de War Thunder. El promedio es de 350 a 400. Entiendo que... Les guste saber más... Lo que esté por venir... Que por ahí... Verme... Manquearla a mí. Es totalmente entendible. No tengo problema. Ahora... Subo un video... Tratando de mostrarles... ¿Sí? El mismo día que... Que salió... Yo me metí. Y traté de grabarlo para tenerlo... Digamos... No forma exclusiva, ¿no? Pero tratar de traérselos... Lo antes posible. Y... Hubo un comentario... Que me molestó mucho... De una persona que... El nick de YouTube... Y lo voy a decir así... Y no me importa... Era... A-S-D... O sea... Yo puse el video... Y dije... Mi opinión... Mostré un poco lo que había y todo. Ahora... Eso no da derecho... A que esta persona... Venga... Se quiera hacer el langa... Y... Me diga... Ah... Dejá de spamear cosas. No, disculpame... Yo no estoy spameando. ¿Sí? No spameo en ningún lado. O sea... Lo único que lo puse... Fue... Por... Si querían interesarle... A alguno de los chicos... Que está en Facebook... Lo puse en el grupo... The War Thunder Argentina... Y en el War Thunder Latinoamérica. Y después lo puse... En uno que es mío... Que lo administro yo... The War Thunder... De habla hispana. Lo puse por ponerlo. Sí... Eh... Le puse... Disculpame... Pero... No spameé... Y sí... Aparte... Si no lo querés ver... No tenés que entrar. Nada más. Nadie te obliga. Y después me dijo algo muy... Tonto. ¿Sí? Como diciendo... Eh... Otro... Otro becharita más... Otro tonto más... Algo así. Y me molestó mucho eso. Porque... A ver, capo. Primero... Para criticar algo... Primero... Sí... Primero que nada... Para poder criticar a algo... O a... A alguien... Sobre algo... Primero tenés que tener una noción... De ese algo... Primero... Tener una noción de ese algo... Es... Por ejemplo... ¿Vos querés criticar un video? Ah... Porque sos malísimo... Bueno... Entonces vos tenés que demostrar que sos mejor... Porque si vos... Decís... Ah... Sos malísimo... Y no tenés una puta idea... Eh... Estás hablando pavadas... Aparte de decirme... Por ejemplo... Becharita... Yo hablé una vez... Creo que con Becharita... No me pareció mala persona... ¿Sí? No me pareció... O sea... No... Escuché muchas cosas de él... Que... Por ahí era un poco sobrante y todo... A mí no me pareció una mala persona... Hablé hace como cuatro años... No sé... No me pareció una mala persona... Eh... Me parece un chabón que sabe de historia... ¿Sí? Que... Se le da bien el juego... Es mucho mejor juego que yo... Obviamente... Eso no hace falta más... O sea... No hace falta decirlo... Eh... Pero me molestó la comparación... Como diciendo que... O sea... Ojo... Y esto no es... Que lo esté denigrando a Becharita... Ni mucho menos... ¿Sí? Becharita... No me parece mala persona... Pero... Digamos como que... Lo usen a él para un insulto... Me parece totalmente tonto... Me parece muy tonto eso... Porque... O sea... Primero... No tenés que nombrarlo a él... Porque es mi canal... Es mi contenido... ¿Sí? Eh... Segundo... No creo que haga mal las cosas él... Porque por algo tiene un canal... Con más de 5.000 suscriptores... Así... De una... Eh... Y tercero... ¿Quién te da derecho... A criticar algo... Que haga alguien... Si vos ni siquiera tenés la más puta idea... ¿Sí? De eso... O sea... Lo vuelvo a decir de vuelta... Para poder criticar a alguien... ¿Sí? Por lo menos hace algo... O sea... Si a mí me viene a criticar a alguien... Que tiene un canal... ¿Sí? Que no sea más grande que yo... No importa... Grande... Chico... Es lo mismo... Pero si él lo hace... Voy a decir... Bueno... Está bien... Me critica... Pero... Eh... Por lo menos hace algo... ¿Sí? Hace videos... Sabe lo que es... Eh... Tomarse... Su tiempo... Porque... Muchos piensan... Ah... Sí... Se hizo un video... Pero... Hay que tomarse el tiempo... Para grabar un video... Aunque sea una puta mierda... Aunque no tenga mucho de edición... ¿Sí? Hay que tomarse el tiempito y todo... Pero bueno... No importa... Lo voy a dejar ahí... Porque no... No quiero hablar más del tema... También no... No tengo más ganas de hablar... De esta persona en particular... Para mí... Si estás viendo este video... Sabe lo que fue para vos... Si querés ponerle un dislike... Póneselo... No me interesa... ¿Sí? La gente que solamente... Tengo dos o tres personas... Que entran solamente a dar dislike... Estás bien... No tengo problema... Total... Estás haciendo la visita igual... No me interesa... Con las visitas... Tampoco genero ganancia ni nada... O sea... Estoy haciendo esto por amor al arte... Básicamente... Eh... Yo no obtengo nada de esto... Pero bueno... Nada... Quería decirlo porque lo tenía acá... Me quedó acá... Eh... Si alguno... Si por ahí en una de esas Bechadita... Llega a ver el video... Becha... La verdad... No tengo nada contra vos... Disculpad si se escuchó mal... Pero... Fue una comparación tonta... Que hicieron... Usando a esta persona como insulto... Nada más... Eh... ¿Qué más quería decir? Bueno... Nada más... Sinceramente... Así que nada... Espero que les haya gustado la partida de fondo... Eh... Esperemos que ya... Dentro de poquito salga la actualización 1.85... Ya la semana que viene va a estar... Porque ya está prácticamente cocinada... Eh... Eh... Las personas que solamente quieran... Venir a hacer hating... Algún video... Vengan... Total... Yo tengo el control del canal... ¿Querés dejar tu dislike? Déjalo... ¿Querés dejar una crítica? Que sea... Constructiva... ¿Sí? Y no estoy diciendo... De que... Ah... Si no tenés canal no hables... No... Si vas a hablar... Y querer hacerte el que tenés fundamentos... No... Porque tu video es malísimo... Porque tendrías que hacer esto, esto y esto... ¿Sí? Mínimamente tenés que... Saber algo del tema... Haber subido un video... Para demostrar a otra persona... Que vos sabés lo que es hacer eso... Porque criticar... Critican todos... Ahora... Hacerlo... Lo hacen muy pocas personas... ¿Sí? Pero bueno... Ya... Al... A los dos o tres personas... Que... Siempre vienen a... Ah... Sí... Dislike... Ah... No me gusta... Ah... Dejan un comentario negativo... Sepan que ese comentario... Si yo quiero... Se va a ver... Si yo quiero... Le doy bola a tu comentario... Y si yo quiero... Hago que no puedas ver más mi canal... Y listo... Y se terminó... Que es por lo que opto yo siempre... ¿Por qué? No me voy a... O sea... Si vienen y me dicen... Ah... Sos un pelotón... Primero que nada... La gente común... No va a ver ese comentario... Segundo... Me parece un comentario... Muy desubicado... Sí... Y tercero... Ni siquiera le voy a prestar importancia... A decir... Ah... Otro boludo más... Un... Eh... Reportar... O sea... Que este usuario... No puede ver más mi canal... Listo... Ya está... A otra cosa... Y ahí terminó la cosa... Así que para esas dos o tres personas... Que le faltan dos o tres jugadores en la cabeza... No se gasten... ¿Sí? Es muy sencillo... Si quieren dejar una crítica que sea constructiva... Todos aprendemos de los errores... Ahora... No te quieras pasar de... Tonto... ¿Sí? Y no me quieras tomar el pelo... Porque no es así... ¿Está? Yo estoy tratando de hacer algo... Para divertir a los demás... Yo no quiero enseñarles nada... Yo no soy el inventor de nada... ¿Sí? Yo no soy ni siquiera un buen jugador en este juego... Soy un jugador promedio... Incluso un poquito más bajo... Mi único objetivo es hacerlos reír... ¿Sí? Que de un juego que a mí me gusta... Tratar... De que a ustedes los atrape... Y que se rían... Y que si un día se están solos... Y me encuentran en mi Discord... O sea... Entran en mi Discord y me encuentran en mi Discord... Jueguen conmigo... No tengo ningún problema... Yo no tengo problema de jugar ni con suscriptores... Aunque no seas suscriptor... No tengo ningún problema... Yo juego con... Todo el mundo... Lo único que no me banco... Es... Que vengan a echar mierda... Nada más... Así que nada gente... No los aburro más... Espero que les haya gustado el video... ¿Sí? Espero que... Que esperen con ansias... Algunos... Esta actualización... Otras les va a dar lo mismo que nada... Eh... Yo le veo algunos puntitos a favor... Algunos puntitos en contra... Típico... Pero bueno... Nada gente... Así que... Recuerden que si no están suscritos... Los invito a suscribirse... Es totalmente gratis... Y tocar la campanita... Cada vez que... Para saber cada vez que subo un video... Compártanlo con sus amigos... ¿Sí? Dejen un like si les gustó este video... Si no les gustó... Dejen un dislike... No hay ningún problema... Lo único que pido es respeto... ¿Sí? Respeten... Y los van a respetar... Gente... Les mando saludos y cuídense mucho... Chau chau... Chau chau... Chau chau...